bueno pues el día de hoy te vamos a enseñar cómo hacer un tablero arcade pero esta vez con un pandora box familiar lo voy a recomendar por favor si vas a comprar cualquier tipo de pandora cualquiera lo compres con su propio cable eso es lo que te voy a pedir porque no todos los pandora son iguales y no funcionan de la misma manera este que está aquí no es el mismo que está calentado pero siempre se recuerdo comprarlo con sus propios cables ya estamos enseñando cómo hacerlo de una manera sencilla lo más fácil para que se pueda lo más clarito para que también tengas un igual tú y después poco a poco el otro vídeo le iremos cambiando cosas le hemos añadido cosas mejores y más padres por el momento lo que te queremos enseñar es hacer un tablero arcade pero con un pandora familiar yo me voy a un poco dolorido sabes hoy me tocó chingas y y lo primero que vamos a hacer y la vamos a hacer una cajita lo más simple y sencillo que se puede es una caja normal un cajón que cualquiera puede hacer lo que vamos a hacer le vamos a cortar un pedacito aquí para que esto nos quede por fuera y así cada vez que tengamos que hacer una mejora o posiblemente quitarle este poder una nueva una mejor cita pues lo haremos pero te vamos a enseñar cómo hacerlo de la manera más fácil y poco a poco vamos a ir evolucionando esta caja la vamos a poner sencilla y después poco a poco te vamos a ir enseñando cómo ponerle luces cómo ponerle esto cómo ponerle aquello cómo poner el amplificador unas bocinas y cuanta cosa pero paso por paso para que vayas entendiendo bien y te vamos explicando cómo funciona cada cosa y para qué es ok de hecho vida todavía ni siquiera la la uno está en partes todavía toda la vamos a poner diferentes colorcitos en verde y está la parte de arriba mira le dice 8 botones dos aquí para estar y los coins los créditos igual allá si trate de hacerla grande alta y espaciosa para que podamos trabajar bien en ella y no tenga ningún problema cada que pongamos cualquier tipo de cosas esta va a quedar bien padrísima pero vamos a ir evolucionando como te digo para que vaya teniendo bien ahora lo que vas a necesitar vamos a ponerle una pandora esta mismo pandora 10 su carne de pia y un apagador botones dos palancas vamos a los de luces no lo vamos a conectar en la luz nada más vamos a poner así ya después les pondremos luces así que por momento el vamos a dejar para otros dos jugadores los palancas cargador de 12 volts 3 amperes a 5 amperes estaría bien en tu cargador una pequeña bocinita este es el que traía el arque las máquinas de que traen de este 12 volts 3 amperes cuatro tornillos todo lo que necesitas para hacer una máquina que por supuesto tu cajón vamos a poner tornillos si te acuerdas del agujero que hicimos aquí estas van en el frente de mira si vamos a ponerle unos tornillos cuatro tornillos puedes ponerle dos verdad pero que se te haga más fácil si quieres al principio hay unos agujeritos a tu mueble para que los tornillos se entran rápido mira vamos a ponerlo dentro no perdamos el ritmo ahorita sacamos ese jejeje jejeje jajajaja ahí está de una vez el cable y pia yo carnes simplemente lo pones aquí aquí una pestañita y solamente cabe de una forma no puede caber así tiene que haber así no hay otra está tiene dos juegos de cables y izquierdo y derecho así de fácil mira ahora vamos a poner los botones vamos a poner botones no nos alcanzaron con estos así que nos dejemos otro buen chisote mira estos botoncitos de rosca súper fácil de poner simplemente los desenroscas mira lo metes aquí y le das vuelta vamos a poner los demás viene cada uno en su bolsita en estos en esta bolsita sólo venían 12 6 de cada color y en la otra venían de 8 así que tuve que traerme más botones ya están los botones puestos mira aquí le pusimos invertido verde con el amarillo mira y así se ve del otro lado ahora hay que ponerle palancas que vamos a poner la palanquita esta no sabemos si va a ir así o va a ir así depende como te marque ahí por el fin vamos a ponerla así mientras simple y sencillamente le pones un tornillo de este lado la palanca y le pones su tuerquita el segundo será más fácil igual lo mismo ahora el tornillo este está duro aquí un poco ahora el tornillo de este lado el tornillo de este lado vamos con la otra otro tornillo y esta es la cuarta el cuarta rondanita ahí está por arriba ahora simplemente le pones su tubito aquí pelotita ahí está vamos con la otra también igual su tubito su aro es la palanquita ahora recuerda que este vienen dos sets de cables uno para esta palanca y uno para esta lo que vamos a hacer es agarrar el cable negro primero esta vez vamos a usar primero el cable negro vamos a conectar este de aquí y fíjate este de aquí a la palanca pero vamos a primero conectar los cables negros cualquier lado izquierda o derecha eso no importa solo asegúrate que esté bien conectado lo vemos así igual de uno en uno ahí está ahí está otro más este le puse este le puse 8 botones de cada lado pero realmente no es necesario este no más para 6 6 botones de acción y el botón de star y el de coins monedas así que vamos a saltarnos esto nada más al mismo lado ya tenemos la tierra vamos a hacer lo mismo aquí el otro es de cables igual vamos a ponerlos aquí y aquí no a veces por un rejebo así está recuerda nos saltamos estos dos porque nada más viene para este este para 8 botones 6 de acción el de monedas se llama coins y el de star no se te olvide esto nos quedó ahí está a ver la parte buena mira si ya ve lo que vamos a hacer esta palanca pero antes de guardar la palanca chécate esto si ves todos estos botones estos cables vamos a poner los cables en cada uno de los de los pins que nos sobraron de los botones esperamos vamos a meter la palanca primero vamos a poner el apagador mira apagador ya viene este aquí fíjate bien enfócate enfócate ahí está si como viene aquí vienen unas pestañitas entonces este nada más va aquí así mira hay una forma de ponerlo del otro lado no entra así que más fácil y ahí tienes apagador ahora fíjate como vamos a concretar los cables el cafecito vamos a ponerlo acá ahí está el rosa aquí es como yo me acomodo no creas que así debe ser es como yo me acomodo los botones muchas veces el cable viene en otro color así que también te aconsejo que cheques primero algunos cables vienen en diferente forma también de aquí el coupling viene diferente ok de este lado aquí el amarillo el gris de este lado oh pero sabes que una déjalo lo paso para acá mejor porque yo me acuerdo que esto no lleva nada así que perdón esto va de aquí aquí el grisecito va para acá ahí está ahí está el gris de acá de acá el moradito el anaranjado aquí el azul de este lado y el blanco aquí para que lo pido así yo para que tenga patada a este lado mira ahí así así tengo puño despacio puño regular puño fuerte patada despacia ligera patada regular patada fuerte y estos son los de estar y selección o podríamos decir coins también igual hicimos lo mismo de allá así como me gusta te digo no es necesario que tú los pongas así puedes ponerlo de la manera que a ti te guste ahora lo que hice mira un palanquita puedes jugar con palanca puedes jugar con este que tal ya por último te vamos a guiar dónde está la bocina si estos cables que están aquí que van aquí y adelante la vamos a quitar así que este nomás va aquí puesto te voy a enseñar bien para que no vayas así donde aquí lo veo bien ahí está aquí donde ve la bocinita no quiere decir que le vamos a poner esta bocina solamente te estoy mostrando vamos a poner aquí con estos y así ya tiene sonido en tu bocina aquí te digo no es necesario pero si quieres ponerse o dejárselo aquí no hay problema fíjate como se oye estamos cambiándolos bueno vamos a quitarse la no la necesitamos ahorita entonces ya está todo mira aquí está tu apagador están todos los cables puestos bien ahí está este y ahí está el otro ahí está lo que ya ha terminado mira vamos a fijártelo bien ahí está mira ya como se ve vamos a abrirlo ahí está ahí está siempre decir este lo configure para jugar con palanca y para jugar con aquí mismo pero esta vez dejé la palanca número uno aquí porque ya ves que siempre es de este lado pues yo decidí dejarla acá porque aquí es el lugar donde me gusta jugar así que así lo vamos a dejar ahora déjame decirte lo configure en modo palanca y en modo arcade para que para que así pueda jugar yo si me da la gana jugar ya sea aquí o de otra manera pues en el control de hecho puedo ponerle un control inalámbrico y desde mi salita desde mi sillón para jugar ahí así que se me hizo bien puedes jugar con cuatro jugadores igualmente puedes este déjame te muestro mira ahí arriba vamos a mira por ejemplo esta esta cosolita tiene para que juegues acá arriba tres y cuatro jugadores si le pones aquí te salen los juegos que vas a jugar me voy a colocar y las sinosarios ese es para tres jugadores ya lo entendiste aquí puedes ver el menú de configuraciones y todo si para que arregles tus botones bien déjale bajo esto sistema de configuración vas a ir aquí abajo y aquí dice abajo gamepad serie ajá setear las palancas aquí ves dos palanquitas de playstation tipo y aquí están los joysticks para el arque simplemente le puchas A o cualquiera que te diga en este caso yo pucho aquí el de arriba y aquí escoges una palanca dos palancas y para jugar ahí puedes jugar con palanca y jugador de este o solamente de estos o solamente los otros dos en el arque así que te digo escogí uno y uno para así poder jugar con mi palanca y poder jugar con mi arque también te regresas aquí donde dice save settings le puchas y si quieres salvar este salvar el series y poder rebut rebut le dice yes ahí está y automáticamente ya lo tienes para tu palanca y para tu ok mira chicas rápido como es que dice este es fire y champion mira aquí pusimos dos jugadores así que te voy a decir un poquito más que sea trabajo pero espero que no te enojes perdón perdón oh mira así de esta manera ya se me había olvidado puedo jugarlo aquí con mi controlito o con la palanca déjate lo voy con la palanca si de la manera que me guste oiga así que puedo jugar uno de arcade contra arcade o palanca contra arcade arcade contra palanca etcétera etcétera así como lo quieras configurar aquí te dejo ya me hice bien bolas y mucho tiempo cuéntate mucho puestos de bien ya viste que las cosas se pueden hacer te lo pusimos fácil poco a poco lo vamos a ir haciendo más bonito y lo vas a poner mejores cosas y amplificador y todo eso así que es una forma sencilla de hacerlo el mío tiene por ejemplo este tiene para cuatro jugadores no todos tienen para cuatro jugadores y para jugar en arcade y palanca y más que solamente para palancas uno solamente para aquí así que elige cuál te vas a llevar este no tiene para eso este que le puse sí nos vemos cuídate mucho échale ganas no te rindas las cosas se pueden hacer son las cosas de que quieras nos vemos bye no te rindas no te rindas no te rindas Gracias por ver el video.